¿Cómo dejar de tomar Orfidal? Hay muchas personas que toman un miligramo de Orfidal justo antes de acostarse durante más de un año y medio. Si eres una mujer y estás pensando en quedarte embarazada, debes dejar de tomar esta medicación. Es imposible saber con exactitud cuánto tiempo vas a necesitar para poder dejarla. Si tomas un Orfidal de un miligramo cada día antes de acostarte, no debe ser un proceso terriblemente largo. Y se puede llevar a cabo con una incomodidad mínima. El mayor problema al que te puedes enfrentar es que dejes de tomar la medicación de una forma incorrecta. Si quieres dejar este tipo de medicación por algún motivo en especial, debes ir a visitar al médico que te la recetó para que te explique de forma detallada cómo funcionan las benzodiazepinas. Te mostramos paso a paso la forma más efectiva y menos dolorosa para dejar de tomar Orfidal. En primer lugar, necesitarás pasar del Activan o Orfidal al Valium. El razonamiento es algo complicado, pero básicamente debes saber que el Valium es menos potente, por lo que es más fácil dejarlo de forma gradual. Un miligramo de Activan es equivalente a aproximadamente 10 miligramos de Valium. El Valium viene en compromidos de 2 miligramos, 5 miligramos y 10 miligramos, así que una tableta de 2 miligramos te daría una dosis más baja de lo que podrías conseguir con una tableta de Activan o Lorazapán. El Valium nos proporciona una muy larga actuación, tiene una vida media de un día, el Orfidal tiene una vida media muy corta. El Valium también tiene muchos metabolitos activos, es decir, compuestos activos que también son benzodiazepinas y seguirán actuando en el cerebro a medida que el Valium se descompone. Algunas tienen una vida media de 8 días. En este caso, el Activan o el Orfidal no tienen metabolitos activos. Cuando se utiliza un fármaco para dormir a menudo, crea una dependencia psicológica. Esta dependencia hace que las personas medicadas necesiten tomarse una pastilla para dormir. Han creado un hábito y un vínculo entre las pastillas y una noche de descanso. El uso del Valium también es favorable, ya que mantiene una concentración en sangre más alta. Nunca debes dejar de golpe la medicación. Las personas que dejan de golpe este tipo de pastillas son mucho más propensas a sentirse mal durante un largo periodo de tiempo y tienen una mayor tasa de volver a tomar este tipo de medicación más adelante, incluso si no es médicamente necesario. Lo mejor es que tomes tu tiempo para ir reduciendo la dosis y vayas a tu propio ritmo para lograr una desintoxicación exitosa. También se puede utilizar el Librium, que es un sustituto del Orfidal durante la retirada del medicamento. Vienen comprimidos de 25, 10 y 5 miligramos. 25 miligramos de Librium es igual a 1 miligramo de Orfidal y 10 miligramos de Valium. En resumen, debes tomarte Valium. Ya sea 10 miligramos por la noche, es mejor si el insomnio es el gran problema, o 5 miligramos por la mañana y 5 miligramos por la noche. Espera unos 3-5 días y empieza a tomar menos. Puede ser un proceso muy lento. Puedes tomar 4 miligramos de Valium dos veces al día, es decir, dos comprimidos de Valium de 2 miligramos dos veces al día. Básicamente, puedes simplemente dejar tu dosis cada 3 o 5 días de 2 miligramos o hasta 1 miligramo. Una vez estés tomando un miligramo, es decir, medio comprimido de 2 miligramos, puedes comenzar a cortarlo por la mitad y tomar una cuarta parte de una pastilla o simplemente dejar de tomarlo después de pasar unos días tomando un miligramo. Si estás interesado en ir un poco más rápido, puedes tomar 10 miligramos durante 3 días y luego 5 miligramos durante 3 días y luego 4, 3 y 2 miligramos durante 2 a 5 días hasta que estés listo para parar. Lo importante es ir a tu propio ritmo. Algunas personas podrían ir a 10, 5, 2 y 1 muy rápidamente. Si dejas la medicación lentamente, hay muy poco riesgo de que sufras cualquier síndrome de abstinencia. Esto significa que incluso después de la retirada del medicamento, podrías necesitar algún tiempo para que el cerebro se restablezca y se adapte a la pérdida del medicamento. Es raro que esto suceda. Cuando pasas de un miligramo de Orfidal a un Valium y vas reduciendo lenta y progresivamente. La forma de desintoxicación debe hacerse de acuerdo a los estudios científicos y en base a los protocolos creados para la retirada de los medicamentos. Si quieres dejar de tomar Orfidal, siempre es mejor que visites a tu médico.